La alerta por un posible tsunami debido al sismo de 7.6 grados que sacudió al norte de Honduras la noche del martes, generó temor entre los habitantes del puerto de progreso. Habitantes del puerto, al enterarse de las noticias a través de las redes sociales, compartían con sus conocidos la información, lo que desató el temor entre los ciudadanos de que el puerto pudiera ser afectado por una gran ola. Ante la alarma que se generó, el capitán de puerto, Bernardo Crespo Silva, informó que no hay riesgo para progreso y que los puertos están abiertos. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.